Tienes que volar paloma en tu propio cielo Hay un paloma esperando pa' que vuelen juntos Tu camino no es el mío, yo soy otro cielo Tienes que volar paloma en tu propio cielo Extiende tus blancas alas y vuela hasta encontrar Remedio pa' tus heridas y alivie tus penas Las alas de aquel paloma quieren ayudarte Si unes a él tus alas volarás muy lejos Y si algún día el invierno llegas a tu nido No dejes que el frío hiele tu corazón tierno Entonces vuela paloma, vuela hasta mi cielo Hallaremos nuestro nido y volaremos juntos 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 Hallaremos nuestro nido y volaremos juntos